Es el reto más grande de su carrera, quizás el único que le queda por conseguir. La motivación no le faltará en Rusia porque, dicen, es su última bala. Y esa posibilidad es polea a cualquiera. Argentina tragó veneno en el pasado y se volcará como nunca con la albiceleste. Sabedores que sólo el 10 puede reverdecer viejos laureles. En una selección a la que San Paoli todavía no le ha encontrado la tecla, Lionel Messi será el desequilibrio, será la solución, la identidad. Todo pasará por él y fluirá a través de su habilidad para dar el último pase, a través de sus dotes de escapista rodeado de rivales, así como de una zurda con la mira telescópica más precisa del mercado. Pero el mayor peligro para Argentina en el Mundial es la soledad que pueda sentir el propio Messi sobre el césped. Quizás busque tirar una pared con Iniesta, pero no lo encontrará. O que Jordi Alba le lea cada movimiento como si estuviera en su propia cabeza. Pero tampoco. En Rusia no estará tan bien acompañado. Pero es lo que tiene Messi, que aún estando tan solo, le alcanza. ¡80 millones de peruanos a lo largo y ancho del país! ¡Gracias!